Se realizará la Feria Crespo Emprende el domingo 22 de noviembre en Plaza Sarmiento a partir de la hora 17. Vamos a conocer cómo se trabaja en la propuesta. La primera feria del año. Normalmente ya a esta altura del año teníamos realizadas al menos tres ferias, pero bueno, por las condiciones, como bien decías, de la pandemia, bueno, este año recién en este mes vamos a estar comenzando con esta actividad que ya es como tradicional entre los emprendedores de la ciudad. En esta ocasión, el lugar donde la vamos a realizar es frente al Palacio Municipal, a la Plaza Sarmiento, sobre calle 25 de Mayo. Tenemos inscritos más de 20 emprendedores que van a estar participando, como bien decías, bueno, en esta ocasión al aire libre, ajustados todos al protocolo de ferias que aprobó la Secretaría de Cultura de la provincia, que bueno, obviamente estipula una serie de medidas de cuidado y de distanciamiento social para que sea una actividad segura en este contexto de emergencia sanitaria. Y bueno, como siempre un montón de propuestas variadas, ¿no? Vamos a tener, por supuesto, propuestas de indumentaria, decoración, accesorios, obviamente propuestas gastronómicas, vamos a tener también un show gastronómico, también la huerta agroecológica, bueno, como ustedes saben, es una de las actividades que de manera conjunta en un municipio y la agrícola regional están acompañando, también la congregación evangélica están acompañando ya hace más de un año y bueno, también vamos a tener a los emprendedores de la huerta agroecológica con disponibilidad de sus productos. Vamos a presentar también el proyecto de obra de la plaza, de la plaza de renovación de la plaza que tenemos para el año próximo, para que la gente lo vaya conociendo y vaya viendo la nueva propuesta y obviamente una propuesta también vinculada a lo que es un recorrido cultural con diversos artistas plásticos de nuestra ciudad. Sumamos, digamos, a la feria un paseo de arte con artistas de nuestra localidad donde cada uno de ellos va a exponer parte de sus obras en un paseo que vamos a armar y como es además de sumarle un paseo para una propuesta para chicos que bueno, esto va a ser bastante sorpresa porque va a ser en una de las arterias de la plaza, digamos, que también va a ser muy colorido y como los artistas de nuestra ciudad nos tienen acostumbrados, muy interesante. Recuerda que hace mucho estábamos esperando y bueno, por ahí tener en cuenta, como vos bien decís, como decía Fanny, el tema de los cuidados y el tema de que sea una muestra, digamos, más que nada de circulación, apostamos a que la gente de Crespo, como lo viene haciendo, va a respetar todos estos cuidados porque de esta manera también nos gusta a nosotros a poder proyectar futuras ferias porque después, bueno, también se hace bien lo que es Navidad, así que esto vendría a ser como una prueba piloto para ver si nos cortamos bien y hacemos todo como corresponde, ver qué más podemos hacer antes de que culmine este 2020.